En temporada de lluvias pueden suceder Inundaciones Deslizamientos de tierra Avenidas torrenciales Movimientos en masa Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres recomendamos Tener a la mano sombrilla o impermeable No cruzar ríos o arroyos Evitar conducir de noche No arrojar basuras a los canales de agua La gestión del riesgo es de todos